Trabajo ¿Ahí sí? Sí ¿Ahí sí funciona ahí? Sí Es abajo Sí, 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 que abajo Pero... Sí, sí, abajo Sí ¿Viste? Que está mal el... Algo me suave de acá Sí ¿Qué estás haciendo? No, grabando en unos minutos Está quitando, vamos, quédate así, no más tranquilo, apaga esa cuestión Ya A ver Trabajarte, ¿eh? Ah ¿Este es? ¿Él es? ¿Vale o no? No, no ve, no ve, no ve. Oh, manchete humane. ¿Vas a la universidad o algo? Sí. ¿O me dejo acá en la esquina para allá en el fondo? No, no te preocupes. ¿Me dejo acá además? Joder. ¿Vale? ¿No hay en el fondo, Flavio? No, me dejo acá, Omar. ¿Por qué? Sí. ¿No tengo una mitad acá? Ah, ¿ya? Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿No hay en el fondo? No hay en el fondo. ¿No hay en el fondo? Gracias por ver el video.